... Deseamos agradecer el patrocinio un año más de Fundación Caja Almendralejo, cuyo uno de sus representantes nos acompaña, que luego tomará la palabra, don Antonio Sánchez, y se ha tenido que marchar doña Mercedes Rodríguez, que venía en representación de Fundecid, que colabora muy intensamente también con estas jornadas. Son 46 felices años de las jornadas de viticultura y etnología de la Tierra de Barros y el VI Congreso Agroalimentario de Extremadura, que tendrán lugar del 7 al 10 de mayo. Es decir, dentro de muy pocos días. Puesto que no soy experta, y dos de los miembros de la Comisión Organizadora, doña Carmen Vidal Aragón y doña Teresa Guerra, luego les explicarán más detenidamente el contenido del programa, sí que me voy a limitar, si les parece bien, a dar noticias del cartel, que este año es la imagen de estas jornadas de viticultura y etnología. Se trata de un maravilloso óleo de un pintor extremeño, Juan de Zurbarán. Juan de Zurbarán nació en Llerena, en 1620, y es hijo, evidentemente, del famosísimo pintor Francisco de Zurbarán. Estamos aún en la década de los 20, y aunque ha pasado su centenario hace tres años y medio, el de su nacimiento, pero a mi juicio creíamos que había pasado desapercibido, y un pintor tan importante como Juan de Zurbarán bien merecía un cartel de las jornadas. Murió muy prematuramente. Murió en Sevilla en 1649, pero se convirtió en uno de los mayores especialistas dentro de la ciudad de Sevilla en dibujar naturalezas muertas. Y es conocidísimo por su originalidad y por la calidad de la obra pictórica. Ya en 1630 tiene un taller independiente, es decir, no es que su padre fuera quien avalase toda la producción. Y una de las primeras obras que nos ha llegado es concretamente Un plato con uvas, que se halla hamburdeos en una colección particular. Era también muy aficionado a la danza, discúlpenme que me extienda en estos pormenores, pero bueno, cada uno tiende al lugar en el que se ha criado, y como lo mío son estas curiosidades históricas, lo digo porque hay un soneto que él escribe, con lo cual también debía ser poeta, un hombre muy culto, que dedica a Juan Escribel en la obra Discurso sobre el arte del danzado. Y era un alumno aventajado, este pintor, de Rodríguez Tirado en Sevilla. Él se casó, tuvo dos hijos, a los que dejó huérfanos muy jóvenes, porque falleció en la terrible peste que asoló Sevilla en 1649. Es un pintor al que le gusta jugar, si lo ven, con los vacíos y con fondos muy oscuros, para intentar resaltar lo que mal se llama naturaleza muerta, es decir, las frutas, las flores o los animales que aparecen muy bien elegidos, como en este caso el jilguero, que se está comiendo las semillas de las uvas en la parte inferior. Se le considera como cualidades su elegancia, su solidez, la intimidad, y es el nombre principal dentro de los pintores de bodegones españoles. Este cuadro queremos agradecer que se nos haya permitido reproducir la imagen al Museo Nacional de Arte de Cataluña, que es donde se encuentra. De manera que estas pinceladas, nada más sobre el cartel anunciador, y pues le doy la palabra a mis compañeras en la comisión organizadora. Vamos a pasar a exponer el programa que hemos elaborado para esta 46ª edición de la Jornada de Viticultura y Enología y Sexta del Congreso Agroalimentario. Como ya se ha dicho, comenzaremos el martes día 7 con la acogida de participantes a las 9 y media de la mañana y la entrega de documentación. Y habrá una primera ponencia a las 10 de la mañana a cargo de doña Victoria Alarcón Sánchez, doctora investigadora del CICITEX, perteneciente a la Junta de Extremadura. La ponencia versará sobre la influencia del sistema de conducción del doce vegetal en el transporte de agua en el racimo de la vid. Es una transferencia de resultados de algunos de los proyectos que se están llevando a cabo ahora, relacionados con el cambio climático y la adaptación de las variedades a estas circunstancias. Actuará de moderadora María Teresa Guerra, profesora del Centro Universitario, y detrás de ello habrá una pausa café. A las 10 y media comenzarán las lecturas de comunicaciones del ámbito de la viticultura y la enología, que se mantendrá hasta el final de la mañana. Y comenzarán de nuevo las lecturas de comunicaciones a las 4 y media de la tarde, para a las 7 dar lugar a la presentación de la presente edición de las 46 jornadas de viticultura y enología y sexto congreso agroalimentario, en el que se presentarán las actas pertenecientes a las jornadas del año anterior, es decir, el libro correspondiente a las 45 jornadas y quinto congreso. Esta presentación de las jornadas y de las actas será realizada por doña Carmen Fernández Daza, directora general del Centro Universitario, y tras ello habrá una ponencia acerca de la elaboración y catas de vinagre con denominación de origen. Contaremos con representantes de la denominación de origen Montilla Moriles y con los representantes de la denominación de origen Vinagres de Jerez, que son don Raúl Cruz Cañete, de las bodegas Rodríguez Chiacho El Guiso, y doña Benita Benítez Bellido, de Vinagres de Yema Sociedad Limitada. El moderador de esta ponencia será don Jerónimo González Cortés, investigador del CICITEX, Junta de Extremadura, y al finalizar el acto se servirá una copa de vino español de las bodegas Cabe San José, que ha sido la bodega que este año colabora con nosotros en los vinos de honor y a la que agradecemos su disponibilidad. Yo voy a continuar con lo que es el desarrollo del programa de esta completísima semana dedicada a todo el sector agroalimentario y al sector enológico de Extremadura, comentando un poco el programa que va a haber el miércoles día 8 y el jueves día 9. Empezaremos el miércoles día 8 con una mesa de intercambio científico-tecnológico para la sostenibilidad en el sector del aceite de oliva. Esta jornada se celebra en colaboración con Fundecid PCTex, a través de la transferencia específica Ristrex de Extremadura. Durante esta jornada se abordarán temas muy variados, todos en torno al aceite de oliva, desde lo que es la gestión del suelo, pasando por lo que es la gestión de la elaboración en las almazaras, la utilización y el diseño de envases sostenibles, la sostenibilidad y la seguridad alimentaria, así como todo lo que son las ayudas a la economía circular y la sostenibilidad. Para esta mesa de intercambio, gracias a Fundecid PCTex, hemos podido contar con todos los centros de investigación y centros tecnológicos de Extremadura y con un gran número de investigadores que se dedican precisamente a mejorar el sector del aceite. Entre ellos está el grupo de investigación de gestión y conservación del suelo, agua y sedimentos de la Universidad de Extremadura. Está el área de protección vegetal del CICITEX. Nos encontramos por parte del CETAES con don Alfonso Montaño García. A partir de los envases, pues para hablar de ellos, vendrá don Tomás Miguel Vega, del grupo de investigación, diseño, sostenibilidad y valor añadido también de la Universidad de Extremadura. En relación a la seguridad alimentaria, podremos contar con el CEO de la empresa Creative Quality Consulting, don Jesús Jacosa. Y para el tema de las ayudas, como no podía ser de otra manera, pues tendremos a don Rafael Ventura Pulgarín, que viene procedente de Fundecid PCTex. La jornada del miércoles por la mañana terminará en este punto y luego continuaremos a partir de después de comer. En ese momento tendremos una cata aceite en la cual intervendrá don Juan Domingo Fernández Martín de la empresa Rivera Vinos y Aceites de Rivera del Fresnos. A continuación, tendremos la ponencia, que en este caso es una ponencia de tipo histórico, a las ocho de la tarde, para la cual contaremos con el investigador don José Luis Mosquera Mílez, que viene procedente del Centro de Estudios Agrarios de Extremadura, que pertenece a la Consejería de Agricultura. Él expondrá la ponencia que lleva por título «El papel en Extremadura de la industria agroalimentaria en los planes de regadío y colonización del siglo XX», centrando sobre todo su ponencia en lo que es el plan Badajoz, o sea que dejará un poquito para otra ocasión lo que es la parte de Cáceres. Como ha dicho mi compañera, terminaremos la jornada con una degustación y una copa de las bodegas Cáceres San José de Villafranca. El día siguiente, el día jueves, el día nueve jueves, empezaremos la jornada con una ponencia que tiene por título «Aspectos microbiológicos de la aceituna de mesa», a cargo del investigador de la Universidad de Extremadura, don Francisco Pérez Nevado. A continuación, tendrá lugar una jornada en la que habrá un poco de transferencia de tecnología, puesto que los investigadores que colaboran desde CUSA con el CICITEC nos expondrán todos los trabajos y todos los proyectos que, en relación a la IMAX de MAGI, están llevando a cabo en Extremadura. Supongo que nos hablarán un montón de las investigaciones que están haciendo con las vidas silvestres y, para ello, tendremos la intervención de los investigadores Esperanza Valdés Sánchez, Nieves Lavado Roda, Laura Martín Blanco y María Teresa Guerra Sánchez Simón, por parte del Centro Universitario Santa Ana. Por la tarde, tenemos una ponencia que tiene por título «Alimentos cárnicos funcionales. Un reto del siglo XXI. Nuevas estrategias para su obtención». Para ello, tendremos la suerte de que vendrá el investigador de la Universidad Miguel Hernández, del Grupo de Tecnología y Productos Cárnicos, don Manuel Viuda Martos. Moderará esta mesa el investigador de la Universidad de Extremadura, don Ramón Cava López. Y, de nuevo, volveremos a degustar otros vinos de la bodega Cabe San José de Villafranca de los Barrios. Y, para finalizar esta semana, el viernes a las 10 de la mañana, haremos una visita técnica a la bodega Romales, aquí en Alnondralejo, a los que también agradecemos muy sinceramente su disponibilidad siempre con esta casa. A la una y media tendrá lugar la clausura y la entrega del 34 premio de investigación José Luis Mesías Iglesias, patrocinado por Fundación Caja Almendralejo, y el quinto premio de investigadores nobeles, destinado a aquellos investigadores más jóvenes, recién egresados, que optan a este premio a través de comunicaciones en formato póster. Y, por último, a las 8 de la tarde, asistiremos a la presentación de la 11 edición del Mayo Enológico en el Museo de las Ciencias del Vino. Y, como ya viene siendo tradicional, con la intención de dar continuidad a los actos que empezamos aquí y que continúan a lo largo del mes de mayo en el Museo de las Ciencias del Vino. Queríamos agradecer a todos los colaboradores que nos apoyan año tras año, como son Acebex, la Asociación Extremeña de Enólogos, la Bodega Jorán, Bodega Cabe San José, Cicitex Intaex, Cicitex Finca La Orden, Cofradía de los Vinos de Rivera del Guadiana y Cava de Almendralejo, a la Escuela de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Extremadura, a Fundecitex, Pcitex, Grajinsa, Museo de las Ciencias del Vino de Almendralejo, Oficina de Información y Turismo de Almendralejo, Rivera, Vinos y Aceites, Sociedad Anónima y Setiva. Y únicamente recordar que para la participación en la cata de aceites que tendrá lugar a lo largo de las jornadas es necesaria la inscripción previa porque son plazas limitadas y a las de vinagres también sería aconsejable. Es decir, la cata de vinagres que es el lunes a las 7 de la tarde, perdón, el martes, es que con eso que es el primer día, el martes a las 7 de la tarde y la cata de aceite sería el miércoles a las 5 de la tarde. Para cualquiera de esas dos cosas agradecemos que haya inscripción para que las cosas salgan lo mejor posible. Desde Caja Almendralejo, sobre todo agradecer al Centro Universitario Santa Ana y a doña Carmen Fernández Daza como representante la invitación a participar en estas jornadas y apoyarla porque para nosotros es un sector de vital importancia y estratégico para nuestra comunidad autónoma y como no puede ser menos, pues un año más nosotros estamos encantados de participar y de que nos dé esa oportunidad. Gracias. 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 Gracias.